Nos encontramos en el pueblito del municipio de Corregidora, aquí en Querétaro. Y estamos en el santuario, precisamente, a la Virgen del Pueblito. A la Virgen del Pueblito. Antes de que llevara este nombre, el religioso Congreso del Estado lo elevó a la categoría de Villa. Le cambió el antiguo nombre por el de Villa de Santa María del Pueblito. Y vamos a tratar de conocerlo porque la verdad nos parece que es una construcción, además de muy bien conservada, rescatada, nos parece que es importante porque en un pueblito tan pequeño, esta gran construcción debe haber tenido algún significado importante. Y es por ello que nos llamó la atención para poderlo conocer y poder entender realmente la importancia de la Virgen del Pueblito. Acá adentro se le está rezando precisamente a la Virgen. Pero antes de entrar a ello, quisiéramos ver si hay alguna explicación que nos llene más. Por ejemplo, entender esta nota histórica donde la milagrosa imagen de la Inmaculada Madre de Dios en su advocación de Nuestra Madre Santísima del Pueblito fue hecha por el fraile Sebastián Gallegos en el convento de San Francisco de la ciudad de Santiago de Querétaro. Y bueno, nos dice que ya en épocas más recientes, en 1946, don Marcelo Tinajero y Estrada lo puso como delegación de la Santidad del Pablo Pío XII y la coroné solemnemente y la proclamó patrona principal de la ciudad episcopal. Este mismo año fue proclamada por la 35ª Legislatura del Estado como reina y madre del Estado de Querétaro. Es precioso el edificio, recomendable para ser visitado.